Usted se ha comunicado con el jardín de los presentes. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Sí, coheteros. De NDI, esa banda también histórica, llamado Extremo Sur. Te damos la bienvenida, Adrián. Gracias por esta visita. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Es así? ¿Primera vez que van a tocar completo ese disco? Sí, sí. En realidad fue una idea de una persona que se nos acercó. Y bueno, después nos llegó a buen puerto la situación y ahora lo encaramos nosotros. Y bueno, lo vamos a estar tocando este 12 de abril en el Emergente de Almagro. Y las puertas se van a abrir a las 21 horas. Así que, nada, con expectativas, pero muy contentos de hacerlo, ¿no? ¿Un material que lo tenías a mano siempre o que estás reencontrándote con las canciones después de tanto tiempo? Sí, son... no de mucho interés. No tuvo una larga vida, ¿no? Habrán sido 7, 8 años, de los cuales 3, 4 se pararon para sacar el último disco que fue Mensaje No Preciso de Imagen. Pero sí, por lo menos a mí me pasa que al escribir las letras y ser parte de la música, como que no se me borran. Claro. Con un ensayo una vez por semana ya está todo bien. ¿Y algunas canciones las hacías con banderas el último tiempo o no? Sí, las hacíamos... Algunas, digamos. Sí, algunas como cover y... pero bueno, ahora... Es reencontrarte ahora con todo el disco completo. Claro, sí, está saliendo... te digo, quizás me gusta mucho más, porque no me muestra... Interés eran dos guitarras y con bandera es como... Por más que el estilo ese es más noble, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que no necesita tanta producción. Claro. Con bandera ser una sola guitarra es como más... No sé si visceral, pero como... Sí, más directo también. Sí, pero también tiene sus cosas, porque Hernán justamente es un guitarrista que tocando una sola guitarra puede llegar a ser dos a la misma vez auditivamente. Claro, claro, es interesante. ¿Y estuvieron buscando aparte otro tipo de sonido o trataron de representarlo tal cual? No, no, ese se va a respetar hasta los temas como fueron grabados en el disco, o sea... Y obviamente, bueno, son otros seres humanos los que están tocando. Ah, claro, sí, sí. Pero sí, está bastante respetado todo. Vos decías que fue la idea de alguien, ¿no? Volver a tocar este disco, o tocarlo a este disco completo. Sí, un productor, sí. ¿Y vos lo tomaste enseguida? ¿Lo pensaste mucho? ¿Te hiciste enseguida? ¿Fue fácil el sí? Yo no soy muy nostálgico, o si no estaría tocando con no de muestra de interés. Pero nada, a los chicos les cabía la idea y bueno, también es como que hay una cierta nostalgia en el público que quizás quiere verme a mí cantando otra vez todos esos temas y bueno, lo vamos a hacer y veremos qué pasa, qué sé yo. No me vuelve loco, pero también me gusta la idea, estoy como en el medio. Claro, claro, claro. ¿Y cómo ves la escena hardcore en este momento acá en el país? ¿Lo ves como que está bastante parado? Porque es como que hay un devenir de muchas otras... En realidad soy una persona que soy muy abierta musicalmente y veo bandas de todos estilos, ¿no? Justamente este domingo tocamos en el Festival Nunca Más, que es un festival que se hace todos los 24 de marzo que se toca hace ya 12 años y nada, es una mezcla de todas bandas. Por más que quizás se apunte más al heavy metal, nosotros fuimos una banda como... que salió, por más que esté influenciada por todo ese estilo, salió de todo eso. Pero no soy como un vidente y te puedo decir cómo está la escena del hardcore ahora, porque no... Cada vez que voy a un recital voy a ver a una banda que quizás nada que ver y ya creo que todo converge en diferentes estilos y todos nos mezclamos. Claro, bueno, sí, los festivales ahora son más amigables, digo, para cruzar bandas y distintos estilos. Y nada, y eso está bueno, ¿no? Quizás de un lado positivo de eso y que no exista ya todas esas escenas de estilos musicales que se hacen como elite y tocan todos juntos. Pero con no de muestra de interés siempre tratamos de salir también, ¿no? De todo eso que el periodismo quiso meter adentro de una bolsa y le llamó Buenos Aires hardcore y todo eso. Nosotros siempre tocábamos con bandas de otros estilos y estaba todo bien. ¿Dónde te agarró a vos, Adrián? Por ejemplo, ahora se van a salir el documental de Invasión 88, ¿viste? Por ejemplo, ¿dónde te agarró esa movida? ¿Vos te acordás de esa parte? ¿Estuviste presente ahí? ¿Fuiste público? Yo fui público en el Invasión 88, todavía no tenía banda, pero sí estaba tocando y haciendo música. O se estaba formando, no me muestra interés, creo. Pero empecé obviamente yendo a Cemento en el año ya 85, yo con 15 años, 16 años. Y al Paracultural de la calle Venezuela, eran dos casas para mí, ¿no? Claro, claro. Donde a mí me terminó de levantar la chispa de la música. Así que ahí viste, porque fue también el germen un poco, ¿no? Y había todo ese mezclado. Sí, claro. Ver a todos tus muertos, ver a sentimiento incontrolable, cadáveres de niños. Los pillos, los corrosivos, fueron bandas que quizás escuchás, no demuestra interés, no tienen nada que ver. Pero obviamente fueron la chispa de influencia en mí, ¿no? Claro, claro. También así, vos mencionaste el festival, el Buenos Aires Hardcore, donde también ustedes fueron parte de eso. Hay dos temas que también participaron de la biblioteca, el compilado Mentes Abiertas. ¿Te acuerdas qué canciones eran las que fueron parte de Mentes Abiertas? Tufín y... Y violencia, creo, no me acuerdo, pero me parece que sí, que fueron esas dos. Bueno, vamos a escuchar Tufín, ¿eh? Tenemos ahí en punta para empezar a desandarle un poco la noche. Estamos hablando con la gente de Bandera de Niebla, estamos con Adriana Guterra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya terminamos de grabar el disco Falta mezclar y masterizar Esto es como el sello Gracias al sello es cuando la banda levantó La bala lo máximo posible a nivel Producción Está grabado en el pie Por el nono de Ipeco Bueno, el pie es el estudio De Alejandro Lerner Y las voces grabadas en el pequeño estudio También que está ahí adentro De Tuiti González Y nada, está quedando realmente muy bueno Va a ser Un sonido Más producido Respetando quizás el sonido de antes Pero también con una vuelta de tuerca Bastante retorcida Que a mí me está cerrando mucho Y me gusta mucho ¿Y eso lo estuvieron buscando ustedes? ¿Se lo recomendó el productor? Y nos conocemos por la música Con el nono de Ipeco Él también tuvo su banda Y buscando estudios Y buscando con la guita que teníamos Y que el sello podía poner El nono de Ipeco se ofreció Y ofreció este estudio Que es un estudio Muy agradable Muy lindo Muy cálido Y con una tecnología Muy buena Así que Por la guita que teníamos Que no lo represente Esa guita no representa ese estudio Ni a palos Fuimos bien ensayados Y en un día metimos toda la música Y yo en otro día Todas las voces Todo así rápido ¿Las barato? Pero igualmente Con los tiempos que estamos viviendo Mantener una banda under Por más que Ya tengo ya Casi más de 30 años En la historia En otro país No sería más Así que Muy contentos con el sello De que De que nos dio la posibilidad De poder grabar el nuevo material Adrián Un nuevo material implica La composición Las letras Grabarlo Masterizarlo Y la parte también De la comercialización Si es que va a existir ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo formato físico? ¿Van a empezar tirando de pez? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo lo van pensando eso? Si, siempre hay formato físico También está la idea De poder ir sacando Los discos que sacamos En cuatro años Que son cuatro ya con este Tratar de editarlos en vinilo Y obviamente El tiempo Y la modernidad Lo requiere Van a estar Virtual Flotando en el aire Para los que Les gusta Escuchar la música Así Hay que adaptarse A las nuevas Consecuencias Del mundo Moderno Pero También hay que Tomar todo eso Con 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 pinzas Y hacer De la información Información inteligente Y no demasiada información Claro Sí, sí Dar las opciones también ¿No? El que los escucha Porque también hay una cuestión Generacional a veces Totalmente Sí, sí, sí Quizá nosotros somos Un poco más grandes Hablamos también fuera de aire Los vinilos todavía No los CDs Sí, sí, obvio Pero también hay un piberío Que ya está más familiarizado Sí, el vinilo Obviamente siempre es un concepto Claro Después, bueno Obviamente lo fue el CD Pero También hay que Aceptar Que las nuevas generaciones Escuchan En este formato Que es invisible Que no existe Que flota en el aire Y hay que saber Entenderlo Sí, sí Y también siempre decimos Que el físico Aporta quizá Un concepto más ¿No? Porque uno tiene una gráfica Tiene las letras ahí Digo, no tiene Hasta por ahí Viste Hay frases O hay alguna Hasta algún poema Alguna visto En un disco Por lo cual también Agrega un poquito más A la obra quizá ¿No? Conceptualmente Sí El arte en sí ¿No? El El desplegar ¿Qué sé yo? El abrir un vinilo Que hay Que cuando se abre En dos ¿Qué sé yo? Es Yo también Como me gusta Pintar Estudia Bellas Artes Es Como tiene Una llegada A mí Mucho más Sensata ¿No? Y hablando de eso El arte de tapa Y todo Ya lo tienen Trabajado Como Sí Lo Lo está encarando El que siempre hizo Las tapas De De bandera de niebla Que es El mismo Que hace Las Las El arte De las tapas De pez Ajá Mirá vos Mi psicodélico También lo de pez Hay una psicodelia Ahí también metida ¿No? Un poco Sí, sí, sí Nosotros vamos Por otro lado Pero Bueno Lo conocemos Hace un montón De tiempo Bueno Tocó El bajo En el alter ego Que es del guitarrista De bandera de niebla Que es compañero Asma Él Tocó el bajo Se presenta Con Como Gorgorot ¿No? Es algo así No me acuerdo Y tenía su banda Que se llamaba Honduras Las letras son todas tuyas También Adrián De este disco Material nuevo Comparto Parte de la lírica O sea Hay lírica entera De Hernán Espejo Y la gran mayoría Son mías El primer disco Que va a participar El Batero ¿No? Que es la última incorporación Claro De Jonathan Zarate Que es Bueno Ya no existe más Pero Tocó también En Luganor Que era su banda Y Y también en otra Il Golo Claro ¿Cómo vas repartiendo los tiempos? Porque vos también Si bien Tiene Tocas mucho más espaciado Pero también sos la voz De Satan Diller Por ejemplo ¿No? ¿Cómo vas como Compatibilizando eso? Pienso Sabés también en que Adrián Cuando aparece una idea Por ejemplo ¿No? ¿Y cómo Hacés para O cómo decidís Esa idea Para dónde va ¿Me explico? En cuanto a los proyectos ¿Viste? Son Dos bandas totalmente distintas La música te apunta Para otros lados Con Bandera Ahora quizás Es la banda Con la que estoy Más trabajando Y con Satan Diller Decidimos Ya de Después de un matrimonio De 18 años 17 años Decir Bueno Muchachos Somos amigos Está todo bien Toquemos Tres Dos veces al año Que salgan bien Las cosas Ya Somos gente grande Y Quizás Encontrarse con Con palos en la rueda Le hace a uno mal Y Igualmente estamos Ahora el 25 de mayo Vamos a hacer un Satan Fest Que se llama Y Van a tocar bandas Emergentes Prácticamente nuevas Y Nos va a hacer la gamba También Motosierra De Uruguay Y estamos Demiando Un disco nuevo ¿Te vas a idea De bandas de culto? Porque yo me pensé Que las dos Por un lado Por un lado Bandera Y por otro lado También Satan Diller Son bandas de culto Acá Lamentablemente Terminás con el Mote de banda de culto Más que nada Porque Porque quizás haces un estilo de música Que no es tan popular O no es popular Directamente Y después está reducido A un nivel de oídos Mínimo Pero que están siempre Que están siempre Porque la música Voy a decir Lo que siempre digo La música Salva vidas Y bueno A mi me Me la ha salvado En cierta forma 12 de abril Entonces Volviendo al show Del emergente Se presenta Bandera de niebla Para Bueno Rescatar ese disco Que uno dice Que es el primer disco De hardcore en la Argentina El DNA No Eso es una gran mentira Existían bandas De hardcore Como División Autista Que participan En Invasión 88 Estado de Calamidad Pública Mutantes del Caos Eran bandas Que tocaban En el 84 85 Yo los he visto Y El hardcore punk Existió Antes que El Buenos Aires Hardcore Y que no de muestra interés También Pero bueno Es una banda también insisto Que por algo también Está tan esperado Una fecha como esta Por algo también Alguien dijo Che loco Hay que hacer este disco Porque La monada quizá También lo está esperando También por ustedes Sí Aparte hay nuevas generaciones Eso siempre está bueno Que tengan La intriga De volver a ver Al cuarentón Ahora Que cuando tenía 20 años Tenía Esa banda Uno como músico Siempre Hace las cosas De la mejor manera posible Si no Me hubiese dedicado A ser cadete O contador público O otra cosa ¿Alguna vez la pensaste Largar todo o no? No Nunca jamás Hasta en los peores momentos Digamos Decirlo Te lo digo Hasta el día de hoy Es lo que me tiene parado Claro Adrián Agradecerte un montón Che por esta visita Yo siempre los agradezco A ustedes Que son los que Hacen que todo esto También sea Que exista Y que siga para adelante El 12 de abril Entonces en Emergente De Acuña Figueroa Bandera de Niebla Haciendo este disco De NDI Histórico también Y por supuesto Parte de su material ¿Van a adelantar algo Adrián de lo que viene O están guardaditos Todavía con el material Nuevo de Bandera? No, no Guardado El otro día Solamente en Catán Hicimos un tema nuevo Porque Es un lugar Que nos recibe Siempre muy bien Es una biblioteca Que trabaja mucho Para el barrio Y para la gente De la zona Y bueno Haciendo estos recitales Recaudo una plata Para poder Subsistir Y Igualmente también Hacen un gran esfuerzo Para que las bandas También No tengan Un gasto En herir Hasta allá Y todo realmente Sale muy bien Y bueno Nos pareció Como que Hacer un tema nuevo Y presentárselo A la gente Que quizás Que vive tan lejos A veces No pueden llegar acá Y Hicimos un temita nuevo Y la gente Estaba como Contenta Y muy Efusiva Gracias de vuelta Adrián por la visita No, gracias a ustedes Capitán de mi naufragio Suena Bandera de Niebla En el Jardín De los Presentes Te vi pasear Sin hacerse ver Sin hacerse ver Estar del lado Del cliché Aunque creo Que así es Que vos mismo Vas a ser Voy a derribarte Solo por querer Voy caminando Recuerda tu nombre Nadie Recuerda tu nombre Se te ha caído Sin querer Buscarle de Morrissey Solo te quiero A explicar No quiero tu mamá Ni como Sengis Khan Te siente Por última vez Se ha caído El menester Fuiste gocino Al ardor Hay un pájaro En comar Sobre tu colchón Voy caminando Sin saber Quien sos Pensando Mi cosecha Abajo En oma De sol El sol